El gobierno de Aragón quiere que Fomento asuma el coste de las líneas de tren deficitarias y también que incluya mejoras sustanciales en la red ferroviaria aragonesa. Mientras llegan estas inversiones se reunirá con Renfe en los próximos días para renovar el acuerdo que mantienen las dos administraciones y que Alejandro Aiza está previsto que sea muy similar al que está en vigor actualmente. Hasta 2015 el gobierno de Aragón aportó 10 millones de euros para mantener las líneas de media distancia que no son rentables. En ese momento a finales de 2015 decidió no seguir financiándolas al considerar que ese servicio público era competencia del ejecutivo central. Renfe por su parte se comprometió a seguir manteniendo durante este año esos trayectos sin la aportación autonómica mientras Aragón y Madrid negociaban una nueva financiación. Con lo que no contaba Aragón era que durante este tiempo el gobierno estuviera en funciones. Por ello ahora quiere renovar ese compromiso con Renfe y contar así con otros 12 meses de margen para tratar con Madrid. El hecho es que mientras tanto los retrasos y las deficiencias siguen afectando a los usuarios. Tanto por megafonía como por el panel informativo se nos avisa de que el tren procedente de Zaragoza y con destino Valencia llegará a Teruel con 20 minutos de demora, algo habitual ya en este trayecto. Es uno de los problemas de las líneas regionales. Es muy largo, para ser tan poco trayecto es muy larga la llegada porque va parando por todos los pueblos. Si el tren fuera más cómodo y fuera puntual seguramente los usuarios lo utilizaríamos más. Hasta hace un año el gobierno de Aragón ha financiado 78 de los 300 trenes semanales que parten de nuestra comunidad, trayectos deficitarios y en riesgo de desaparición. Ahora quiere no sólo negociar con el nuevo Ejecutivo Central esas ayudas sino también analizar estos servicios en profundidad y ver de qué manera hacerlos más eficaces y rentables. El problema es que hasta ahora también el gobierno de Aragón pagaba una parte de servicio y era un servicio que no era de calidad. Nuestro objetivo fundamental es en primer lugar que la ciudadanía no tenga ningún prejuicio y en segundo lugar forzar la situación para poder introducir mejoras sustanciales. Durante estos años las grandes inversiones de transporte han ido a las infraestructuras, hacer carreteras, hacer aves, hacer aeropuertos, pero en cambio a la gestión del transporte público, al funcionamiento de ese transporte público, de las cercanías, del autobús urbano, interurbano, no va dinero. Y mientras se negocia el convenio, el próximo julio Aragón tendrá que pagar la mitad de los 4,3 millones de euros que ha supuesto mantener las líneas regionales deficitarias en 2016.